Hola amigos salvajes, los cocodrilos son depredadores feroces que no entienden de presas, simplemente atacan todo lo que se mueve. Estos son los ataques de cocodrilos a perros más impactantes. Si amas a los perros es mejor que no veas estas batallas y ataques. Aunque hay muchos momentos afortunados en los que incluso es difícil de creer, como los perros lograron esquivar y escapar de los dientes de este depredador. Si te gustan este tipo de videos, sé bienvenido al capítulo número 65 de la ley del más fuerte. Un perro sin hogar estaba caminando cerca del río en la distancia. Inmediatamente se puede notar en el agua que ya se acerca un cocodrilo, que notó a su presa desde una distancia muy larga. Pero el perro no notó nada sospechoso y continúa explorando el río como si nada hubiera pasado. Pero no notó el cocodrilo hasta el último momento. El cocodrilo atacó a la velocidad del rayo y arrastró al perro al agua para comérselo. Debido a las fuertes lluvias, no solo había mucha agua en las calles de la ciudad, sino también habitantes peligrosos de los ríos y lagos locales. Dos perros que se pararon con el agua hasta la cintura cuando de repente junto a ellos apareció la cabeza de un pequeño cocodrilo. Pero el perro tuvo la audacia de nadar fuera de los dientes de este depredador. Por supuesto que el ataque no funcionó, así que el reptil decide esconderse en el agua. Y aquí está otra perrita desafortunada que decidió nadar en el río. Los dueños de la perrita de inmediato notaron un cocodrilo que empezaba a acercarse por el otro lado. Llamaron a la perrita y ella pareció entender. Comenzó a nadar a lo largo de la orilla y salió con éxito del agua. Pero entonces ocurrió el principal error. La gente empezó a tirar piedras al agua para ahuyentar al cocodrilo. Y la perra pensó que estaban ahuyentándola a ella. Y saltó hacia atrás. Cuando la perra se dio cuenta del depredador, era demasiado tarde y ambos desaparecieron bajo el agua. Este momento fue grabado en Florida. Muestra lo que el dueño está dispuesto a hacer para salvar a su mascota. El cachorro cayó en la boca de un pequeño caimán. Pero el hombre estuvo seguro de precipitarse al agua a sacar a su perrito. El caimán lo agarró con fuerza. El hombre tuvo que aflojar manualmente las mandíbulas. Fue la única forma en que pudo salvar a su perro. Dos perros callejeros vieron un objeto que sobresalía del agua. Incomprensiblemente, el perro más pequeño resultó ser el más valiente. Se metió al agua y decidió comprobar de qué se trataba esos dos ojos saltones. Resultó ser un cocodrilo y esto fue lo último que vio. Y este perro desprevenido huele algo en la orilla del río y no se percató para nada del enorme hocico que se le acercaba desde el agua. El perro resultó ser muy distraído, pero tuvo suerte. Hasta el último momento no se percató del cocodrilo que se acercó a la distancia de un metro. Pero notó el momento del ataque y tuvo suerte de esquivarlo. Caluroso día de verano y el perro negro decidió refrescarse en el río infestado con cocodrilos. Un cocodrilo apareció de la nada, emergió justo al lado del perro y este no tuvo tiempo ni posibilidad de salvación. Acá hay un caso similar. El perro estaba a milímetros de la boca del depredador, pero sobrevivió. Aquí podemos ver como estas personas que estaban por el lugar se percatan de que unos perritos no podían salir del estanque. Empiezan a ayudarlos a salir buscando algún objeto para sacarlo. Pero la superficie de plástico donde se encontraban era muy resbalosa. Y en el agua estaba un cocodrilo esperando a que la presa cometa un error. Uno de los perros se asustó y trató de salir corriendo con todas sus fuerzas, pero como resultado rueda directamente hacia la boca del cocodrilo que instantáneamente lo arrastra bajo el agua. El segundo perro tuvo más suerte y logró salir y escapar. El siguiente momento fue filmado en Sudáfrica. El perro se soltó de la correa y decidió dar un paseo por el estuario. Repleto de cocodrilos y uno atacó a la velocidad del rayo y lo llevó bajo el agua. Este perro jugó mucho con su suerte al enfrentarse a este caimán una y dos veces. Pero una tercera vez el caimán no lo iba a aguantar, así que rápidamente lo agarró entre sus dientes y se lo llevó. Este video fue filmado por la cámara de seguridad del muelle, donde muestra como este cocodrilo de agua salada agarra por sorpresa a este canino y lo arrastra al agua. Por suerte para este pobre perro, el cocodrilo decidió soltarlo. Y el pobre animal nada lo más rápido posible a un lugar seguro y fuera del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!